Hola, ¿qué tal? Un saludo a todas las personas que nos ven. En este caso podemos ver a un paciente con su uña encarnada. Aquí nosotros siempre damos a decidir al paciente si quiere que la anestesia sea tópica o si quiere que le inyectemos la anestesia para que se duerma totalmente su dedo. Siempre, en todos los casos que retiramos una uña enterrada, utilizamos alguno de estos tipos de anestesia. En el caso que estamos viendo, estamos utilizando anestesia inyectada, ya que la uña sí estaba un poquito infectada y para que no sintiera dolor tuvimos que inyectar al paciente. Como ustedes pueden ver, primero que nada hacemos un corte recto y después con nuestro guiador nos vamos hacia abajo para poder cortar la uña completamente. Ya que la uña está completamente floja, procedemos a retirarla con una pinza. Aquí se puede ver como estamos realizando la extracción de la uña. Y vean nada más toda la uña que traía encarnada el paciente. Ya después de realizar la extracción, realizamos una limpieza con antiséptico y ponemos pomada antibiótica. Saludos, cualquier duda estoy a sus órdenes. Gracias.